El director técnico mexicano Javier Aguirre y 36 futbolistas fueron absueltos de la acusación por supuesto a maño del partido entre Levante y Zaragoza de la temporada 2010-2011 de la Liga de España. El juez del caso determinó que no hubo pruebas suficientes para dar dos años de cárcel y seis de inhabilitación para todos, como pedía la Fiscalía. Únicamente Agapito Iglesias y Javier Porquera, directivos del Zaragoza, recibieron condena de un año y tres meses de prisión por falsedad documental. Aguirre, actual entrenador de Leganés, se dijo contento por la resolución a su favor.